Que me perdone Dios y perdone a mis padres por todo lo malo que he hecho Como todo ser humano me he equivocado, mi corazón encuentra desecho Sé muy bien lo que me pudo pasar, también sé lo que pude provocar Que me perdone Dios y perdone a mis padres por todo lo malo que he hecho Como todo ser humano me he equivocado, mi corazón encuentra desecho Sé muy bien lo que me pudo pasar, también sé lo que pude provocar Me he equivocado como toda persona, pero nunca me arrepiento, no miento Siento que el tiempo está pasando lento, cuando menos lo recuerdo Estoy cayendo al abismo, desde hace tiempo ya no soy el mismo Tantos problemas me han cambiado, ya no me siento tan normal Todo lo que yo he soñado, es que no me llegue el final Tropecé muchas veces, pero no me rendí Entre tantas situaciones, esto fue lo que aprendí Entre todas mis canciones, canto de la calle porque te ya salí Le doy gracias a mis patrís, por siempre confiar en mí Quiero que estén orgullosos al ver todo lo que un día les prometí Me podré ir de esta vida al saber que cumplí Que me perdone Dios y perdone mis padres por todo lo malo que he hecho Como todo ser humano me he equivocado, mi corazón encuentra desecho Sé muy bien lo que me pudo pasar, también sé lo que pude provocar Hey you, es el ser monasterio De Tirapuato, Guanajuato F.C. Clan MyHoodMX A huevo En el 2022, carnal